El huracán maría Cuando tuvimos el huracán maría que la gente, algunos tenían generadores diésel o de gas O lo que fuera, y el gasto fue exorbitante, y el ruido, y las emisiones de esos generadores de gas Enfermaron gente, eran insoportables, no se podía dormir Esto no hace ruido, ¿verdad? Y el ahorral, y usar bombillas led, y otras cosas, ¿verdad? No solamente estamos haciendo la denuncia y la resistencia a lo que es este sistema fósil Sino que estamos hablando de que, mira, vamos a ir ya a las alternativas ¿Cuáles son las alternativas? Pues la alternativa, más que nada, es la organización comunitaria Don Daniel, que es de la comunidad del Coqui, el electricista, pues él aporta esa parte Los jóvenes aportan su entusiasmo Ellos cuando se montó el sistema en el centro comunal, en el Coqui, no bajaban del techo O sea, todo un día con este sol tan caliente que tenemos en este país, ¿verdad? Todo el día en el techo, mirando, aprendiendo, bien entusiasmado Tanto techo que tenemos en este país, ¿verdad? Colaborando, ¿verdad? En lo que está a nuestro alcance, y siempre ha sido, tú sabes, de beneficio Las mujeres, somos el brazo fuerte en esto, créeme que sí Somos las que estamos ahí y no nos quitamos Que a través, pues, perseveramos, hasta lograr lo que queremos Estamos dando la batalla Y somos las que, como dice Ismeña, somos las que estamos ahí Por lo menos en mi caso, yo creo que ya me alucinan Porque yo soy la que estoy llamándolos, texteándoles, dejándoles mensajes Lo que me falta es treparme en un avión y dejarles mensajitos en las casas Somos como ese hilo que se encarga de mantenerlos unidos Somos necesarios Que ríe a Londelgramo entre cenizas y Bunker C Viviendo sobre el acuíforo y muriéndonos de sed Tan irónico es el caso, que el hambre es tan egoísta Que no diferencia cuando caen cenizas al plato Como santo, entre lluvias ácidas ha sido el costo De vivir de la pobreza y sequías en agosto Aquí no valen frases de Eugenio María de Osto Lo que vale es terminar de vivir este motocord ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!